Ahora son las 8 de la mañana, 16 minutos. Mire, mañana a las 6 de la tarde va a haber una misa de la coalición Habana Esprilla a Isaías Chalá. Una vez termine el oficio religioso, en el Salón San Francisco, ahí al lado de la catedral, va a haber una rueda de prensa de los dos proyectos políticos, donde van a dar a conocer los avances, cómo se logró el acuerdo y todas las inquietudes que tengan los señores periodistas invitados a la rueda de prensa. Pero es muy bueno que hablen, que digan qué han hecho. Sí, ya se va calentando poco a poco el ambiente, aunque noto que como que las campañas tuvieron como que un pico alto a finales del año pasado y arrancando esto están como de bajo perfil. Sí, señor. Seguramente se van a calentar esta semana y la siguiente. ¿Por qué? Y cuando venga Semana Santa van a volver a enfriarse. Mire, porque es que lo decíamos ayer, hubo mucho movimiento de tipo político el fin de semana. Aunque, por ejemplo, en el caso del partido de la U, están en silencio total. Usted sabe que lo que ocurrió con la escogencia de los directorios, con la confirmación del candidato, que es la información que tenemos de mano de él, que ha sido confirmado como candidato a la alcaldía. Esto vuelve a mover la cosa política. El domingo, recuerdo también que hubo dentro del movimiento liberal, el movimiento cordobista del partido liberal, también hubo algunas reuniones. Pero, Luis Rafael, hay reuniones, pero nadie dice nada. Pero es que no dicen nada, sí, señor. ¿Qué resultados arrojaron? ¿Qué se buscaba? Porque todos creíamos que en esa reunión se presentarían ya los candidatos y, por ejemplo, el partido liberal no escoge todavía quién es su candidato a la gobernación del Chocó. Lo habían dicho ellos mismos, lo habían dicho ellos mismos que iban a presentar los candidatos en esa reunión. No cumplieron, no cumplieron la verdad. Entonces, vamos a ponernos en esa tarea, Jairo, durante el día de hoy, de saber quién puede hablar o quién quiere decir algo o quién quiere mostrar algo también, producto de estas reuniones, tanto en el partido de la U como en el partido liberal. Sí, hombre, porque el tiempo va avanzando, ¿no? Sí, lo cierto es que no cumplió el partido liberal con lo que había dicho, con la fecha que había estipulado y no se sabe por qué no cumplieron. Vamos a esperar a ver quién se atreve a decir algo, a poner en contexto lo que está pasando internamente en el sector cordobista, que es el partido liberal en el departamento del Chocó. 8, 19, pausa y volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias.